Bueno, buenas tardes. Entonces vamos hoy a ver la resta de enteros. Se pueden presentar en varios casos. La primera, cuando los dos números son positivos, que es la que vamos a ver ahorita. Voy a hacer el ejemplo aquí sencillo. Como son positivos, van a ir a la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se llama ese programa? GeoGebra. Gracias, profe. Entonces, a la derecha siempre son los positivos, los mayores que cero, ¿cierto? Sí. Entonces voy a sumar. Todos los que están aquí son los positivos. Entonces voy a restarle. Voy a hacer la siguiente operación. Todo el mundo lo sabemos hacer. ¿Cuánto es 11 menos 5? Entonces, ¿cuánto es 11 menos 5? Mi teléfono quiere. 11 menos 5, 6. Sí, sí, sí. Para la chica que no entendió. A la derecha de cero siempre son los números positivos, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, todo lo habíamos trabajado con esos números. Sabemos que esos números son mayores que cero. Entonces, siempre van a ir a la derecha. Entonces, voy a rezar a 11, la voy a quitar 5. Eso me quiere decir, 5 briquitos voy a pegar hacia la izquierda. ¿Por qué? Por si estamos restando. Entonces, profesora, no va a ser como la suma, sino que en este caso ya solo se puede, digamos, solo se puede así. Sí. En la suma dependía hacia dónde estaba el segundo término, ¿se acuerdan? Si era positivo vamos hacia la izquierda, si es negativo subamos hacia, no, si es positivo hacia la derecha y si es negativo hacia la izquierda, ¿cierto? Sí. Profe, pero acá en la atlesta una pregunta. ¿Y si es negativo ahí y positiva? Habla uno, uno nomás, uno nomás, porque Matías nomás va a hablar y ahorita habla Daniel. Sí, esto, profesora, usted ya creo que ya va a explicar, no sé, pero pues la pregunta mía sería que, ¿cómo sería la atlesta en números negativos con uno positivo o dos negativos? Sí, voy a poner nomás tres casos ahí porque son 40 minutos, vamos a ir de a poquito, ¿listos? Para no confundir. Bueno, yo se lo voy a explicar, tranquilos. Pero acá, si damos cuenta, los dos números son positivos y los dos son a la derecha, el cero. Estas restas todos los sabemos hacer, ¿cierto? 11 menos 5, sabemos que es 11, ¿cierto? Eh, 6, ¿cierto? No hay problema con eso. Pero va a pasar cuando, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Están tomando apuntes? No sé. No, profe, no. Pero en el otro, hagan primero este. Cuando los dos números son positivos. O sea, profe, ¿toca tomar apuntes? Claro, siempre vamos a empezar a tomar apuntes porque de pronto se les olvida. Eh, profesora, dos cosas. Eh, la primera sería ahorita el texto que usted mostró, ¿será que no lo puede enviar? Que ahí dice cómo está ahí el cuadrito, para que... Entonces, voy a hacer el ejemplo de... Eh... Voy a hacer que menos... De... 3 menos 4. Ay, ese se me agrandó. Vemos que el segundo, el que vamos a rezar, es mucho más grande. Entonces, por lo tanto, me da negativo. Entonces, siempre nos ubicamos en el 3, ¿cierto? Que es en el que vamos a empezar el primer 3. ¿Cuántos vamos a restar? 4 brinquitos vamos a pegar porque el segundo término me dice que son 4. Entonces, dice... 1, 2, 3 y 4. Mi respuesta me da menos 1. Me va a dar negativo porque el que vamos a restar es mucho más grande que el primer término. ¿Listos? Una pregunta. ¿Y si no puede quedar en el 0 o si queda... Sí, también. Pero ahí ya no... Pues, es fácil. O sea, también puede ser. Pero eso ya sería con números naturales. Digamos, 2 menos 2, ¿cuánto da? 0. 0. O sea, si los dos números son naturales. Pues, si vemos acá son naturales, pero uno es más grande que el otro. Si se dan cuenta, el segundo, el que estamos restando es mucho más grande que 3. ¿Cierto? Entonces, siempre que pasa eso, siempre nos va a dar un resultado negativo. Y... Sí, siempre nos da un resultado negativo. Siempre que el segundo número pase a mucho más grande. Señor. ¿Cómo se me va a explicar que se me fue el internet? Digamos, usted pone ahí... Espera. ...menos 1. O sea, ¿cómo le explico? Entonces, voy a explicar cuándo, cómo va a ser la resta, cuándo dos números son negativos. Por favor, apague los micrófonos. Entonces, vamos a hacer de menos 6 y menos 3. Los dos números son negativos, si se dan cuenta. Pero, acá pasa una cosita muy curiosa. Vemos que acá hay dos signos de resta seguidos. ¿Cierto? Ustedes han visto... No, no creo. Tienen que... Acá en este caso, se va a cambiar el signo a suma. ¿Listo? Cuando sea resta. Estos dos signos, negativo y negativo, se van a convertir en una suma por ley de signos. Busquen eso de tarea. Entonces, el segundo número de signos, cuando es resta, se tiene que convertir en un número positivo. En una suma. ¿Listo? ¿Pero meto el cuadrito para tarea? No. Profe, ¿qué tenemos que hacer? Búscan ley de signos de tarea. Eso nomás. Profe, entonces... Profe, o sea, tú mandas todas las... ¿Las qué? Las imágenes y luego nos mandas esto de tarea, ¿cierto? No, eso nomás... ¿Quién está gritando? Hacen nomás, buscan la ley de signos porque va a ser importante acá para esto. ¿Listo? ¿Qué intentaría la ley de signos? O sea, nosotros tenemos que copiar eso. Profe, no, espere, primero... Profe, llegamos para pasar mañana a la evaluación porque es que, la verdad, la verdad es que, pues, estamos muy confundidos y, pues, la verdad. Y la tarea con todo, profe. No, perdi, silencio, perdi. Profe. Entonces, pues, siempre, siempre, siempre que tengamos una resta, digamos, en este caso, menos 6, menos 3, esto a la final se me va a convertir en una suma. Entonces, ya cuando tengamos la suma expresada, vamos a pegar los brinquitos hacia la derecha porque está sumando. ¿Listos? Vamos, entonces vamos a pegar tres brinquitos. Uno, dos y tres hacia la derecha porque el 3 es positivo. Entonces, por lo tanto, me va a quedar que las respuestas es igual a menos 3. ¿Listos? Siempre va a pasar esto en la resta cuando los dos números son negativos. O sea, profe, si 6 es negativo menos 3 negativo, siempre se va a convertir en una suma. Y la suma siempre se tiene que ir hacia la izquierda y la resta. Hacia la derecha. Mira que yo corrí hacia la derecha. O sea, yo corrí hacia allá, derecha. Porque suma. La suma tiene que incluir en la... O sea, que la resta y la suma son casi lo mismo. Sí, pero cuando los dos números son negativos. Entonces, vamos a restar números y la resta, los dos números son negativos. ¿Listo? Ah, gracias, profe. Y cuando son diferentes... Voy a hacer el último ejemplo y colaborenme todos con silencio. Espero que hayan copiado. No lo voy a ahorrar todavía aún, pero... Silencio para poder hacer el último ejemplo. ¿Listos? Entonces, voy a restar menos... Menos 4 menos 2. Entonces, acá tenemos dos signos negativos seguidos. Dos signos negativos. Que me indican una resta. A la final se me va a convertir en una suma. Entonces, me va a quedar que menos 4... Más 2. ¿Listos? Entonces... Voy a ubicarme en menos 4. Espera, me voy a borrar los brinquitos. Entonces, como está sumando, vamos a sumar hacia la derecha porque el 2 es positivo. Entonces, va a quedar 1 y 2. ¿Listos? Entonces, me voy a dar como respuesta menos 2. Siempre va a pasar esto cuando vamos a restar dos números negativos. ¿Listos? Tomen apuntes de una vez. Tomen apuntes. Tomen apuntes. ¿Listos? Tomen apuntes de una pregunta. Solo hay que hacer la gráfica, o sea, de la parte negativa y la de arriba o solo la negativa. Las dos son negativas. Ah, no. La que está de arriba abajo, esa saben que la tienen que ignorar. Solo vamos a trabajar los que están aquí. Así, pero no hay que hacer la positiva, ¿cierto? Solo hay que hacer la negativa. Sí, solo la negativa. Solo la negativa porque la positiva no la estamos tomando. Solo los negativos, ¿listos? Ya saben que la de arriba abajo la ignoramos. ¿Listos? Entonces, ponen estos ejemplos. Tengo una duda. Tengo una duda. Rápido, Juli. Rápido, Juli. Lo de, digamos, si fuera al contrario, digamos, si era suma, suma, ¿se cambiaría a resta? No, acá es diferente. Eso lo vamos a ver de a poquitos, ¿listos? De a poquitos. Pero, claro, esos tres ejemplos, esos tres casos. Sí, señora. Sí, señora. Vamos a ir de a poquitos, no sé mi afuera. ¿Listos? Vamos a ir de a pedacitos porque si no, si confundimos todo, nos vamos a perder. ¿Vale? Entonces, de a poquitos. Muchísimas gracias. Bueno. Entonces, claro, creo que todavía no le voy a dejar la actividad para que estudien para mañana la evaluación. Bueno, profe. O sea, profe. O sea, profe.